18 de febrero. San Flaviano, patriarca de Constantinopla y mártir. Año 449. Acababa de morir San Proclo, obispo preclaro de la bella ciudad de Constantinopla, cuando el ambicioso Crisafio, sirviéndose de su cargo de camarero mayor del emperador y que de hecho gobernaba el imperio desde hacía cinco años con grave perjuicio de Teodosio el joven, pretendió que ocupara aquella sede episcopal el archimandrita Eutíques, su padrino de Pila. Pero a Dios gracias no quiso el cielo que prevaleciera tal proyecto, pues este indigno religioso estaba ya en el borde del precipicio, en el que se precipitó al incurrir en la herejía que debía hacerle tristemente célebre. No procedieron del mismo modo el clero y el pueblo fiel, jueces más imparciales y ecuánimes, cuyos sufragios recayeron en favor de Flaviano, venerable sacerdote encargado de la conservación de las reliquias y vasos sagrados de la iglesia catedral. De la vida de Flaviano no conocemos nada anterior a su episcopado. Toda su historia corresponde pues a tres años, desde julio del año 446, época de su consagración, hasta agosto del 449, fecha de su muerte. Pero los elogios que se le tributan y su invicta conducta ante los perseguidores de la iglesia nos dicen bastante cuán bien preparado estaba a la delicada misión que Dios le confiaba. El obispo Teodoreto, otro esforzado campeón de la fe, le compara a una antorcha dada por Dios a su iglesia para trocar en luz esplendorosa las tinieblas que envolvían por entonces al universo. El historiador santeófano le llama hombre colmado de virtud, en quien todo contribuye al lustre del misterio sagrado. Finalmente, el papa San León Magno, amigo suyo, atribuye la corona del martirio a su singular modestia y profunda humildad. Un obispo que no agrada a un ministro. La designación de Flaviano a la silla episcopal, hecha a despecho de Crisafio y contra su candidato preferido, exasperó al camarero mayor, que desde aquel momento miró al obispo con aversión y no perdonó medio alguno para desacreditarle. No tardó en lograrlo, indisponiéndole también con el emperador. Al día siguiente de su consagración envióle el intrigante ministro un emisario con encargo de recoger los regalos que los recién elegidos tenían costumbre de ofrecer al soberano. El obispo envió frutas y pasteles que él mismo había bendecido. Su ofrenda fue rechazada por Crisafio, que mandó decir a Flaviano por medio de su emisario. El emperador necesita oro y no par. Pero la respuesta del prelado fue muy valiente. Los bienes de la iglesia pertenecen a los pobres. Si el emperador quiere un recuerdo de mi consagración, le mandaré los vasos sagrados que sirvieron para los divinos misterios. Que los haga fundir si le parece. Irritado el ministro por tal respuesta, decide tomar sonada venganza, pero juzga prudente aplazarlo para mejor ocasión. Otro día, queriendo alejar de la corte a Santa Pulqueria, hermana del débil soberano y protectora del virtuoso prelado, el intrigante ministro intimó a San Flaviano que ordenase a Pulqueria de Diaconisa. Ante la imposibilidad material de oponer una negativa, el obispo informó secretamente a la princesa que le impidiese la entrada a su casa. Porque me vería forzado, le dice, a hacer una cosa muy desagradable para vos. La princesa comprendió el alcance de su advertencia y se retiró a un palacio imperial, en el que se entregó al más severo retiro. El nuevo fracaso de sus proyectos contrarió sobremanera al ministro y le indispuso más y más contra el venerable prelado. Los errores del Archimandrita Eutiques Mientras se desarrollaban estos sucesos en la corte, fuera de ella nuevas y animadas controversias teológicas preocupaban a todos los espíritus. Algunos, movidos más por sentimiento de vanidad que por celo de la verdad y de la verdadera ciencia, se lanzaron a refutar las proposiciones erróneas de Nestorio, que ya el concilio de Éfeso había condenado en 431 y que rechazó siempre el pueblo de Constantinopla. Este celo indiscreto arrastraría a los doctores inoportunos a errores lamentables. Entre estos doctores se hallaba el célebre Eutiques. En su gran monasterio, habitado por más de 300 monjes que vivían bajo su dirección, disertaba prólijamente sobre las cuestiones más difíciles de teología. Así, su pretexto de mantener la unidad de persona en Jesucristo, llegó a negar que la humanidad de Cristo fuese igual a la nuestra. Semejantes discursos en labios del venerable anciano que había luchado contra la herejía de Nestorio y que desde el año 440 era moralmente el superior de los monjes de la capital, podía tener graves consecuencias. Máxime si se tiene en cuenta que Eutiques era padrino y director espiritual de Crisafio, primer ministro del imperio. Por lo mismo, a pesar de su monstruosa herejía, el gran crédito de Eutiques en la corte era causa de que nadie osase impugnarle de frente. No obstante, el obispo de Ciro, en la alta Siria, Teodoreto, el hombre más sabio de su tiempo, tuvo el valor de responderle con brío y en un libro publicado en 447, refutó los errores del archimandrita bizantino. Esto bastó para que la corte tomara abiertamente la defensa de Eutiques y promulgara disposiciones atentatorias a la libertad de la Iglesia. San Flaviano, obligado por su cargo oficial a observar la más estricta prudencia, esperaba ocasión favorable para intervenir, la cual no tardó en presentarse. Por aquellos días se hallaba de paso en Constantinopla Eusebio, obispo de Dorilea, hoy es Kicheir, en Asia Menor, el mismo que siendo todavía un simple seglar, había desenmascarado la herejía del patriarca Nestorio y conseguido que fuera de puesto de su silla. Este prelado, muy instruido y celoso defensor de todo lo referente a la fe, estaba unido por antigua amistad con el archimandrita Eutiques. En correspondencia a ese afecto, le hacía frecuentes visitas, y no tardó en observar con dolor que las opiniones de su amigo discrepaban cada día más de la verdad católica. Su pretexto de refutar mejor la herejía de Nestorio, cayó Eutiques en otra no menos opuesta a la fe que la precedente. El obispo de Dorilea se lo advirtió con caridad, esperando reintegrarle pronto a la senda de la verdadera doctrina, para lo cual menudeó las visitas que venía haciéndole. Pero, ¡ay!, muy pronto advirtió que el mal era más profundo de lo que pensaba, porque Eutiques defendía con obstinación sus erróneas opiniones y no cedía ante ninguna consideración. Además, no faltaban en los monasterios de la capital amigos o aduladores que celosamente las propagaban entre los demás religiosos. Había llegado pues el momento de cambiar de táctica. Convencido de que la amistad nada conseguía contra semejante terquedad, el obispo de Dorilea ordenó conferencias públicas, recabando la presencia de tres obispos que sirvieran de testigos en sus discusiones con el viejo Archimandrita. Todo resultó inútil. Eutiques no abandonó su sistema teológico. No quedó a Eusebio más recurso que romper con él e informar al superior jerárquico del monje obstinado. La conciencia de éste era de las que no retroceden ni ante los respetos de una sostenida y probada amistad, ni ante ninguna consideración humana. El Concilio de Constantinopla contra Eutiques En noviembre del año 448 debía celebrarse un concilio en Constantinopla al que asistirían una veintena de obispos, con objeto de dictaminar acerca de unas cuestiones litigiosas de escasa importancia. Cuando terminaron de examinar los asuntos señalados, presentó Eusebio querella oficial contra el Archimandrita, y leyó una extensa memoria jurídica contra Eutiques, quejándose de haber sido acusado por él de nestorialismo y declarando con valentía que Eutiques ostentaba indebidamente el hombre de católico, pues ya no profesaba la doctrina tradicional. Como esta cuestión no constaba en la orden del día y temía excitar la cólera siempre temible de la corte imperial, San Flaviano hubiera preferido más lentitud en el proceso, ignorante como estaba además de que el acusador había recurrido a todos los medios recomendados por el Divino Maestro para vencer la obstinación de los extraviados. Ante el relato minucioso de las reiteradas tentativas y probaturas de Eusebio, y ante el requerimiento dirigido por él mismo al concilio para hacer comparecer a Eutiques ante él, hubo de ordenarlo. En consecuencia, se pasó una invitación a la Archimandrita, emplazándole a presentarse a los cuatro días ante los padres del concilio. Se celebraron algunas sesiones y Eutiques no compareció. El astuto monje alegaba toda clase de pretextos que según él no le permitían salir del convento. El voto de reclusión perpetua que le obligaba a quedar confinado en casa, su edad avanzada, una fiebre violenta que día y noche le impedía conciliar el sueño, etcétera, etcétera. Por fin, transcurridos 14 días en visitas, discusiones y negativas absolutas o condicionales, y ante la firme voluntad del concilio de excluirle de la comunión de la iglesia si no se presentaba, el acusado decidióse a comparecer. Pero no iba solo. Al hacer su entrada el 22 de noviembre de 448 en la sala conciliar, dejaba a la puerta multitud de funcionarios, soldados, monjes y siervos del prefecto del pretorio, gente toda ella adicta que se presentó a formar su escolta. Además, un alto funcionario de la corte tenía encargo, por orden del emperador, de asistir a los debates. Esa ostentación de fuerzas en favor del acusado indicaba claramente qué alto dignatario se ocultaba tras la persona de Eutiques y le guardaba las espaldas, y cuán difícil era en Bizancio terminar de una vez las controversias dogmáticas, en una época en la que el poder civil invadía constantemente la esfera de los asuntos eclesiásticos. A pesar de las censuras y de las insistencias que se hicieron a Eutiques, el concilio no logró de él una confesión de fe ortodoxa, ni menos hacerle retractar de las proposiciones heréticas que se le atribuía. Si en una frase rechazaba las palabras sospechosas, cuidaba de recordarlas en la siguiente en otra forma, y tanto las amenazas como las instancias más afectuosas, todo se estrellaba contra la pertinencia de aquel viejo empedernido. El presidente de la asamblea, San Flaviano, tuvo para con él una condescendencia admirable, no perdonando medio alguno para decidirle a la retractación o a declaraciones que evitarán el extremar las cosas. Pero todo fue en vano. Tampoco logró el concilio que aceptase el símbolo de la fe propuesto por su obispo, símbolo que compendiaba admirablemente la doctrina de la iglesia sobre los puntos discutidos. Eutiques no compartía estas ideas, por lo que se negó, tras varias horas de ruegos, a confesar la doctrina de fe que los obispos, sus superiores legítimos le exigían. Quedó pues por orden de San Flaviano, privado de toda jerarquía sacerdotal, excluido de la comunión de la iglesia y depuesto del gobierno de su monasterio. La excomunión alcanzará también con la misma extensión a cuantos enterados de su estado le hablasen y tratasen en adelante. Parecía que con esa sentencia de excomunión todo iba a volver a su curso normal. En realidad sucedió todo lo contrario, pues comenzó para la iglesia una era de perturbación que duró más de 100 años y para el piadoso obispo que había defendido con tanto ardor la fe amenazada una serie de regulaciones que habían de acabar presto con su vida. Conjura contra San Flaviano. La sesión había terminado cuando Eutiques anunció al representante del emperador, quien a su vez informó a Flaviano que apelaba de la sentencia a los concilios de Roma, Alejandría, Jerusalén y Tesalónica. San Flaviano no consideró esa diligencia como un recurso formal y sobre todo no creyó que tal apelación suspendiera los efectos de la sentencia recaída sobre la archimandrita, por lo cual se intimó a los superiores de los monasterios para que aceptasen la condenación de Eutiques. El requerimiento fue acogido con bastante benevolencia. Sin embargo, en su monasterio fue Eutiques apoyado enérgicamente por sus religiosos y protestó por medio de carteles contra su excomunión. Nuestro herético monje no permaneció en activo y, de acuerdo con su ahijado, el chambelán Crisafio, persuadió al emperador de la necesidad de un nuevo concilio ecuménico que revisara el proceso. Se determinó que lo presidiera el patriarca de Alejandría, que siendo el enemigo nato del obispo de Constantinopla, no dejaría de declararse en favor del acusado. Se celebraría en Éfeso, en donde ya había sido condenado Nestorio, por San Cirilo de Alejandría, y así Eutiques, que si hacía pasar por discípulo de San Cirilo, obtendría un triunfo análogo sobre el sucesor de Nestorio. Tal era el plan fraguado por los dos cómplices en el cual actuaba, casi sin advertirlo, el excesivamente débil emperador. Este, a instancias de Eutiques, prohibió a numerosos obispos esforzados e inaccesibles a todo soborno, la asistencia al concilio, y en cambio ordenó que obispos débiles y sobre todo los enemigos de Flaviano concurrieran al mismo. Todo estaba, pues, preparado para dar la victoria al error. Para la reunión de este concilio ecuménico, que no era de absoluta necesidad, había que contar con la autorización del Papa. Se hizo a San León I una pintura tan negra de la situación que dio su consentimiento, pero cuando llegaron los documentos sumariales a sus manos, no le costó al pontífice reconocer que el obispo de Constantinopla había juzgado con rectitud y que la doctrina de Eutiques era inadmisible. Mas por amor a la paz, autorizó la celebración del concilio de Éfeso, a condición de que la asamblea fuera presidida por sus legados, a cuyo efecto remitió las oportunas letras apostólicas al emperador, a Flaviano, al concilio y a los monjes. Dos veces mandó el obispo a San León memoria detallada de lo ocurrido en el concilio de Constantinopla, pero dichos mensajes, interceptados por agentes de la corte, no llegaron a destino, siendo necesario remitir una tercera relación. Así se explica la extrañeza que manifestó el Papa en la carta dirigida a Flaviano por no haberle tenido al corriente de los acontecimientos. Esta carta pontificia, que es hermoso y profundo, tratado acerca del misterio de la encarnación, pasa con razón por el documento dogmático más importante del siglo V. El cuarto símbolo de los apóstoles y la iglesia antigua la distinguió siempre con la aureola de la admiración y respeto. Ahora bien, dicha carta no es más que el desarrollo del pensamiento del mismo Flaviano, que tuvo que precisar aún semanas antes de la apertura del concilio en una profesión de fe que le exigió el gobierno imperial. La tirantez entre la corte y el obispo de Constantinopla era cada vez más notoria. En una carta dirigida a los dos funcionarios representantes del soberano en el futuro concilio, se declara que los obispos que habían juzgado a Utiques en Constantinopla podrían asistir a las discusiones, pero no sin voto, porque su dictamen tenía que ser revisado. En su carta al concilio, el emperador dice que había suplicado repetidas veces a Flaviano que pusiera término al conflicto y que el obispo no había querido echar en olvido este enojoso asunto, por lo cual el soberano juzgó indispensable en la reunión de un concilio general que examinase cuánto se había hecho en el referido asunto. De ese modo, por las insidias y autoridad omnímoda de un ministro perverso, todo se desplazaba. El acusado se trocaba en acusador y el obispo, pues en la fe, tenía que defenderse a sí mismo ante un tribunal privado de jurisdicción. El bandolerismo de Éfeso. Este concilio que, según intención del papa, debía dirimir el conflicto suscitado, se abrió en agosto de 449, contraviniendo de tal manera las normas del derecho que San León I, al tener noticia de lo ocurrido, lo calificó de bandolerismo. Borrón que le ha quedado en la historia y que nunca estuvo mejor aplicado. En primer lugar, no se otorgó a los legados de la Santa Sede la presencia de la asamblea que le correspondía de derecho y que el papa había reivindicado para ellos. Las cartas de San León, en que condenaba la doctrina de Eutiques y al mismo Archimandrita, si no se retractaba, no fueron leídas. Es más, se trató con todo empeño de rehabilitar enseguida a Eutiques y de destruir a los obispos Flaviano y Eusebio de Dorilea, y a cuantos habían combatido al Archimandrita. El heresiarca introducido en el concilio triunfaba. Su profesión de fe fue solemnemente aprobada como la única católica, y se vio restablecido en su dignidad de sacerdote y en su cargo de superior. Absuelto ya el acusado, no quedaba más que condenar a los jueces, lo cual se alcanzó con suma habilidad. Al efecto, se dio lectura a unas disposiciones del anterior concilio de Éfeso, según las cuales no se podía enseñar, bajo pena de deposición, más símbolo que el de Nicea, y todos suscribieron el documento. Entonces, los partidarios de Eutiques declararon que Flaviano y Eusebio, con sus fórmulas de las dos naturalezas en Jesucristo, habían contravenido a esta regla y merecido la deposición. En todo ese proceso se transcluía una marcada mala fe, una intencionada confusión del símbolo litúrgico con las ampliaciones teológicas que las controversias imponían en el curso de los tiempos. Si se hubiese admitido semejante doctrina, los apologistas cristianos y los teólogos no habrían podido defender jamás la verdad. Los obispos sinceramente ortodoxos protestaron ante semejante interpretación y suplicaron al presidente dióscoro, patriarca de Alejandría, que no diese curso a tales proyectos. Este fingió entonces ver una amenaza para su vida en la actitud de los demandantes, y ordenó a los soldados que custodiaban la puerta que penetraran en la sala conciliar, lo cual ejecutaron inmediatamente trayendo cadenas para los recalcitrantes. Deposición y muerte de San Flaviano Era el triunfo de la fuerza sobre la justicia y la razón. Algunos miembros de la asamblea consiguieron evadirse, y otros, algo maltratados, pudieron regresar a sus sedes. Pero los que quedaron pudieron de firmar de grado o por fuerza un pliego en blanco, en el que luego se extendió la condenación y deposición de Flaviano. Este que había conservado hasta entonces una gran serenidad, a vista de los soldados, buscó un amparo en el altar, haciéndose fuertemente a él. Pero los soldados le rodearon, se opusieron a sus intentos y trataron de arrastrarle fuera de la iglesia. Empujaronle bárbaramente, y le hirieron sin piedad entre gritos y amenazas de muerte, pero, aunque no sin gran trabajo, logró librarse de sus manos. Apresuróse a redactar para el Papa un informe, que se entregó a los legados. Más tarde, se añadió que el mismo dióscoro y los de su séquito se habían lanzado contra él con tales excesos que le dejaron medio muerto. Es difícil hoy día precisar lo que ocurrió en ese momento. Lo innegable es que, a consecuencia de las brutalidades cometidas en la persona de Flaviano, éste murió pocos días después, probablemente el 11 de agosto, cerca de Sardes, en Ipaepa o Epipo, hoy tapo, camino del destierro y que la iglesia siempre le ha considerado como mártir. No quedó sin castigo tan execrable en Maida. La justicia de Dios no tardó mucho tiempo en poner a cada uno en su lugar. El emperador Teodosio abrió los ojos. Vio al fin la iniquidad de su cortesano Crisafio, a quien condenó a muerte en castigo de sus enormes delitos. Eutiques fue desterrado. Dios coro fue echado ignominiosamente de su silla. El mismo emperador reconoció sus pasadas debilidades y murió poco después en 450. Dos años después del bandolerismo de Éfeso, en 451, el concilio general de Calcedonia, después de haber condenado a los homicidas del santo patriarca de Constantinopla, rehabilitó su memoria y lo inscribió en el catálogo de los santos. Finalmente, gracias a la solicitud de la emperatriz Santa Pulqueria, los sagrados restos del denodado campeón de la fe fueron llevados a Constantinopla y depositados con todo honor junto a las reliquias de San Juan Crisóstomo, en la Basílica de los Santos Apóstoles. Desde allí, algunos fragmentos fueron llevados a diversas iglesias de Italia. Su fiesta ha sido fijada en el 18 de febrero desde el siglo IV.